Los héroes mutilados en la guerra rendirán tributo a la paz en la carrera que tendrán programada para el próximo domingo en Bogotá. Las fuerzas especiales y heridos en combate se tomaron las calles de Bogotá para invitar a los colombianos a la décima versión de la carrera por los héroes Demuestra tu Apoyo, organizada por la Corporación Matamoros. En donde la familia podrá acercarse a nuestros héroes y competir a su lado. El próximo domingo 26 de marzo los militares que han sido lesionados haciendo su labor de cuidar a los colombianos recibirán el apoyo de las personas que correrán al lado de los héroes. El punto de partida será en el monumento de héroes caídos en el CAN en Bogotá. Los fondos recaudados en la carrera serán destinados para los programas de rehabilitación, educación y deporte.